A una semana de concluir el periodo vacacional, el empresario David Tobar, propietario de un negocio de alquiler de autos en la isla, manifestó que la temporada estuvo fatal y mencionó que cada día sigue disminuyendo la llegada de visitantes, por lo que responsabilizó al director de Turismo y Desarrollo Económico Municipal, refiriéndose a Badí Esleme Flores, quien dijo, no hizo la promoción turística adecuada para Cozumel. En lugar de que esté aumentando el turismo, creo que de verdad que este año fue uno de los años más fatales, hablando de temporada de vacaciones, de verano de los paisanos, porque siempre y cada año aumenta un poquito la afluencia de los turistas que vienen a visitarnos a esta bella isla. Entonces no sé qué ha pasado con esto del turismo, hablando del director de Turismo y Economía de la Dirección Económica de la isla, hablando del director, porque los subdirectores no tienen nada que hacer acerca de esto, los buenos son los directores. Dijo que la mala promoción que hizo en la isla está afectando al sector empresarial porque no se alcanzaron los porcentajes que se tenían previsto en la actividad, manifestó. Mucha gente que trabaja en el turismo, náuticos, rentadoras, gastronómicos, se están dando cuenta que está feo, está muy bajo la economía, está muy bajo el turismo y de verdad que no vimos nada bueno. Creo que el que llegó a un 60% en ventas o rentas de auto fue demasiado, no hay nada que ver. Ayer me fui a pasear con mi familia al gran polo o espacio turístico de la isla que es el cielo que de verdad no lo vi como años anteriores que estaba repleto. Ayer ya estábamos un poquito bajo cuando son las últimas semanas, es cuando más gente llega a la isla, pero estamos viendo que de verdad la isla le falta mucha promoción turística. Manifestó que esta temporada vacacional quedará para el olvido y espera que en el próximo gobierno municipal el presidente ya electo disponga de funcionarios que trabajen bien para poder mejorar la promoción turística que se necesita para la isla. Y esperamos que este nuevo gobierno que va a encabezar el señor Chacón, espero que de verdad le ponga enfatiza eso y que meta a uno que de verdad sepa cómo promocionar la isla. No solamente poner spot o hacer ir a pasear y decir que esta promoción no la hay, hay que ir y vender el destino como tal, un lugar muy seguro, muy bonito.